No sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Hanna y Ashley Hash, en primera fila, en un formato acústico que suena muy bien para muchos artistas, incluidas ellas El sencillo Lo Aprendí de Ti, con el que convirtieron a su disco en disco platín Sí, la verdad es que son muy talentosas, es un disco recomendable, como todos los que salen de esta serie de primera fila Este con Hash, y ahí este sencillo Lo Aprendí de Ti